Señor Presidente, señores miembros de la Comisión, antes que nada, mi satisfacción de estar nuevamente en el Congreso de la República, aunque sea de pasadita. En esta sala que tantas veces participé en reuniones, en una experiencia, como le decía el Presidente, vengan que dulce, cosas muy lindas y otras que no fueron tan lindas, pero las pasamos. Es un honor estar con ustedes. Yo quería hacerles una breve exposición de lo que pienso que podría estar sucediendo en este país en estos años, este año y el próximo año. Quisiera, antes que nada, para ponernos en ambiente, hay algunos que conocen bastante sobre el niño y otros que quizás no tengan clara la figura, explicar cómo es la mecánica de producción del niño, hasta donde se sabe, porque todavía hay muchísima información de la cual no se tiene conocimiento y que día a día va mejorando, pero aún la predicción tiene muchas dificultades para llegar a pronósticos exactos. Pero sí quisiera hacer algunas reflexiones. Una de las más importantes es que en los años en que yo he estado trabajando en este tema, desde la década del 70 y del 95 en adelante, que fui Presidente del Instituto del Mar, yo he tratado de evitar de alguna forma que a este evento se le llame fenómeno. El fenómeno tiene una connotación parecida a lo que hace unos años somos más viejos divinos, cuando vino el Cometa Halley le decíamos el fenómeno del Cometa Halley. Y eso, un poco traducido a lo que está sucediendo en nuestro país, la gente se sienta y espera que venga un fenómeno que puede aparecer o que no puede aparecer y que puede ser grande o puede ser chico, no importa, pero es un fenómeno. Yo he ubicado acepciones de fenómenos en el diccionario, y hay miles, que no vendría acaso darlas, pero yo considero que el niño no es un fenómeno. El niño es un evento recurrente, es un evento que cubre nuestra naturaleza desde que el mundo se formó. El mundo se formó, se formó con una serie de factores, vientos, corrientes, circulación de estas corrientes y de estos vientos que se los voy a ir explicando más adelante y que hicieron que el Perú, si ustedes se ponen a ver más adelante, con las vistas que le voy a pasar, se dan cuenta de que esto es repetitivo, es repetitivo, con mayor o menor intensidad, pero es repetitivo, y ahí está el gravísimo error que tenemos en el país. Esperamos que esto suceda para que recién comenzara, en qué hacer para prevenir el evento. En el año pasado, aquí les muestro una nota breve de un medio de comunicación en que no solo yo, sino el doctor Icochera, Luis Icochera, que es el rector, el jefe de la... el cárcel de la... Contravena, permítame, ¿no? Sí, permítame, por favor. Estamos en la bienvenida a la Conquesta de los Ciudadanos aquí en la representación, y así mismo, contando con el córreo parlamentario, ya estamos en la segunda sesión. Buenas tardes. Estamos en la bienvenida también a la Conquesta de Tomás Andorio, con el primer tiempo, puede continuar. Gracias. Buenas tardes, ministro, buenas tardes, Tomás Andorra. Yo hice unas declaraciones no por caprichos, sino porque tuve la suerte o la gracia de pasar todo el niño del año 1983 en la playa de Caleta Cruz tratando de sacar el verde, el faiza, un buque que llegó con mucho material para el niño y que al final, después de seis meses de estar en la playa, se perdió, pero viví en esa playa y vi cómo era el cambio y vi cómo un mar que era como decir, el candolado de la punta se volvía bravísimo y que las olas llegaban hasta el otro lado de la pista. Había una pequeña ciudad de los militares ahí en un balneario y se lo llevó del puente y el buque se quedó en la playa y nunca lo pudimos rescatar. Tuvo que el basado y ahí quedó el buque. Y después en el 97, 98, saliendo de la red, de estar retenido en la embajada de Japón, saliendo de la embajada de Japón, vi viviendo en la punta algo que me llamó la atención. La playa de la punta se llenó de malagües, una calle en nombre de malagües. Y conversando con los científicos, yo no soy científico, me dijeron, no, esto es una especie de aguas cálidas que son precursoras en un mundo. Pero lo extraño era que este niño se presentaba en el mes de mayo, abril-mayo. Yo salí en abril y se presentó en mayo, que no es concurrente con lo que dicen los manuales, de que el niño es un tema de fin de año. Leí después una crónica de un derrotero hecho por un capitán español en 1950, más o menos, 1650, en que decía que en algunas oportunidades cuando ellos viajaban al norte a vela, el buque sufría un retraso porque entraban aguas más cálidas y con un color distinto, mucho más claro. Eran evidentemente aguas tropicales y aparecían una serie de especies que no eran normales de la zona. Esto inclusive recomendaba dentro de ello de que encobraran el casco que era de madera porque había una especie que se llama la broma que es una donde si no la conocen bien que es una termita marina que abre hueco y son tantas termitas que al final pueden hasta hundir un monte de madera y lo hacen efectivamente. Entonces terminate un minuto porque quiero dar la bienvenida con receta yo decimos que con receta Rubén continúe con su exposición y también damos una bienvenida a la comestad en Sanidad. Continúe bien. Ahora les voy a mostrar algo que un poco abunde lo que les estoy diciendo. Sigo. La siguiente. partiendo desde mi principio que no quiero partirlo si es que alguien lo quiere tomar yo como digo no lo considero renomano lo considero un evento recurrente. Aquí si uno se pone a ver este es un mapa de la zona sudamericana de donde estoy apuntando con el puntero hasta la frontera hay dos cigarros. ¿Qué tosas tenemos al otro lado en 12 grados? Tenemos Costa Rica Panamá Colombia Venezuela ¿y qué son estos países? Son países tropicales. Nosotros no somos un país tropical normalmente. Lo que hace el niño es retrotraernos a lo que debería haber sido nuestro clima un clima tropical nosotros deberíamos ser un país tropical porque estamos muy cerca del Ecuador y eso no sucede por una razón principalísima que es la corriente de Humboldt. Humboldt se origina en el Polo Sur y viene entrando en nuestras costas y viene bañándola hasta el norte cerca de la frontera con el Ecuador donde vuelve a ser un círculo y regresa. Pero no es solamente eso. Junto con Humboldt hay un enorme viento que se llaman los vientos alicios. Estos vientos alicios tienen varias funciones. Una de las más importantes es la de crear el alimento y el mar y después les voy a explicar por qué es esa figura. Pasa la siguiente. Aquí están básicamente las diversas corrientes marinas que hay en el mundo que están reconocidas y aquí en esta está Humboldt. El circular va, viene pero hay otras corrientes también que no nos afectan tanto pero Humboldt sí sigue por lo tanto. Aquí hay otra forma de ver las corrientes son diversas corrientes y aquí tenemos esta que es la que nosotros estamos la que mayor importancia le damos que es la corriente de Humboldt o corriente costera peruana son las dos formas de nominarla esta corriente esta corriente es muy fuerte y viene con como todas las corrientes son una especie de container que tiene contenido diferente de sanidad de temperatura de alimento y de especies esta es otra forma de verlo y aquí se ve ya que es lo que pasa cuando el niño viene ¿dónde se produce el niño? normalmente en esta zona de Australia en Nueva Zelanda hay una concentración de agua cándida que se introduce dentro de la corriente de Humboldt que luego voy a ampliar un poco más la explicación de por qué es este proceso aquí están las tres situaciones normales que tenemos la primera es la condición del niño normal Humboldt que es todo lo azul que pasa por aquí siempre hay una mancha de agua cálida hacia el lado de afuera pero lo que malda es el agua fría que viene por acá en condiciones el niño esta chorro de agua se ve penetrado por un ingreso de aguas cálidas que traen consigo como digo salinidad diferente contenido de alimento diferente y ahora más adelante les explicaré cómo es que ese alimento se genera y cuando este periodo termina que dura más o menos en condiciones normales unos 7 o 8 meses se vuelve a lo que es el cielo panseguro que tenemos acá que es color gris porque la niña es la que actúa entra el agua cálida y enfría crea un ambiente de frío entre la cordillera de los altos y juntos y esto ayuda a tener los recursos pesqueros que son importantes sigue por favor damos la bienvenida con el cista de Gilacuña continuemos en su situación muy bien como les explicaba los vientos salicios que vienen del sur y la corriente que vienen del sur al incidir con la plataforma continental crean un movimiento de elevación de sedimentos del fondo del mar ¿qué son esos sedimentos del fondo del mar? son otros niños que han habido durante miles de millones de años las especies que no han sido pescadas y que han muerto por muerte natural y que se van al fondo y esto la fuerza de la corriente del fútbol sufre un movimiento vertical pero eso no sería suficiente si es que los vientos salicios no acompañan ese movimiento los vientos salicios que es lo que produce la capa pequeñita superficial por donde el viento rosa corre hacia el norte y agua de abajo surge para poder reemplazar lo que se ha ido para mantener el equilibrio de los niveles de agua en ese movimiento se crea una especie de movimiento revolvente que hace que el sedimento que está a nivel del fondo del mar comience a ascender a la superficie y al llegar a la superficie muy cerca a la superficie entre el contacto con el sol y por fotosíntesis se convierte nuevamente en fitoplanctum y en sodoplanctum esa es la razón principal por la cual nosotros tenemos la abundancia de alimento que es el alimento de preferencia del recurso de preferencia que tenemos acá que es la anchura sigue por favor mientras que esto sucede los vientos alicios que han llegado a la superficie a la altura del ecuador doblan hacia el oeste y empujan el agua hacia la zona de Australia y Nueva Zelanda y mantienen un colchón de agua cálida en esa posición pero no es solamente el colchón de agua cálida esa agua cálida va hasta cierta profundidad y en las costas nuestras como se ve es que la costa de América prácticamente está muy cerca a la superficie pero aquí está muy sumergida y el nivel del mar al otro lado se eleva sigue esta es una de las vistas un poco más claras de ese afloramiento que le llaman el afloramiento en inglés se le llama el aquel las lluvias los vientos alicios y las lluvias se concentran en la parte del oeste más no en la costa nuestra ¿cuál es el mecanismo que gatilla este regreso? vuelve a la siguiente la siguiente la siguiente la otra es como si ustedes pusieran en una quina un poco de agua le ponen un ventilador en un lado y lo hacen soplar el agua superficial se va a correr hacia el otro extremo de la tina y se va a mantener en una posición más elevada mientras mantenga una presión aire del ventilador en condiciones normales o sea cuando no hay niño eso está sucediendo esto que sopla como vientos alicios concentra el agua cálera en el otro lado y ahí se mantiene en esa posición ¿cómo miden esos vientos alicios? aquí en el Perú hay un científico del primer nivel que es el Dr. Burman que instaló unos radares hay uno en Jicamarca otro en la base de Machu Picchu en la Antártida y otro en Piura que lo que mide es las diferencias eléctricas que se producen en las nubes hay una especie de chisporrotero con cargas eléctricas distintas y la velocidad con la que esas chisporroteros avanzan son medidos por este radar y pueden sacar la velocidad de los vientos alicios nadie sabe hasta ahora por qué los vientos alicios en algún momento se debilitan cuando los vientos alicios se debilitan es donde comienza el problema del niño así esta es otra vista se nota acá claramente que esta área tiene mucho más agua y aquí también se ve que tiene en condiciones normales tiene más agua latina esta que se forma en el medio del océano esta es América esta es Australia lógicamente cuando estos vientos se comienzan a debilitar la tendencia por mecánica de los judíos el agua trata de buscar la forma horizontal y se regresa hacia el otro alpás aquí es donde está normalmente aquí se produce una gran concentración de nubes por la evaporación y estas nubes al afrojar la presión de los vientos alicios van a tener tendencia a nubes hacia América en su conjunto ya sea hacia Norte América o hacia Sudamérica o hacia la Dos ¿cómo miren esto? en medio del océano Pacífico hay alrededor de 150 huellas que están huellas a 4.500 5.000 metros de profundidad y tienen sensores de temperatura salinidad velocidad de los vientos y pueden hacer esa información tras que sea transmitida al satélite y los satélites hacen el modelo con el cual se juegan después las predicciones que se pueden evitar adelante aquí está ya en el en el tema del niño el agua que estaba más elevada acá ahora está más elevada en la costa nuestra yo les puedo contar como les dije al principio de que en Caleta Cruz más de un metro de altura subió el mar en el niño y con olas muy fuertes increíblemente fuertes tanto es así que se vieron dos bolucheras y el buque nuestro que fuera a sacarlas no a sacarlas sino a llevar una maquinaria a la hora de varar en la playa varó sobre una de ellas le hizo un hueco en la sala de grupos electrógenos y no pudo recuperarse porque estos buques tiran un cable por detrás van y al salir se jalan a quedarse sin electricidad el buque quedó en la playa yo tengo fotos si hay tiempo se lo puedo mostrar en que el buque está totalmente en la playa totalmente en la playa a unos 70 metros de la orilla pero en algún momento estuvo totalmente cubierto de agua en donde estaba esa forma sigue con cuando las condiciones del niño son ya visibles lo que sucede es que toda esta masa de agua cálida que estaba al otro lado comienza a venir hacia la costa nuestra y lo que era superficial va englozando se acaso en las aguas nuestras se convierten en aguas cálidas y traen por supuesto otras especies viene el atún viene el perico viene la pota viene una serie de especies que normalmente no las tenemos acá y a esto le llamo la atención yo porque creo que como no tenemos prevención en el país o sea la prevención es basada en el criterio del fenómeno y el criterio del fenómeno un poco deja la duda de si va a haber o no va a haber esto va a haber siempre entre 2 y 7 años siempre va a haber un niño la intensidad mayor o menor no importa lo que hay que hacer es prevención siempre parte de la rutina nuestra tendría que ser la prevención y eso creo yo que ustedes como congresistas podrían ayudar a que haya leyes y que obliguen a que haya un presupuesto especial para hacer prevención todos los años de esa manera de esa manera creo yo que los daños serían mucho menores de lo que se van a producir o lo que se han producido sigue aquí hay otra vista de esta más rápida ya están las invasiones de aguas cálidas así es en condiciones de bien como ven todo eso se convierte en agua cálida agua cálida que llega a tener en Piura alrededor de 28 29 grados de temperatura según el doctor yo lo he escuchado en una conferencia cuando hay 28 29 grados se produce un rompimiento de esta situación este año hemos tenido aguas en nuestra costa de 28 grados en el norte pero no se produjeron cuando estaba en tiempo del niño ¿cuál fue el ingrediente que faltó para que se hiciese la gran condensación? que el sol estaba en el hemisferio norte y estando el sol en el hemisferio norte no se conjugaba el calor del sol con el calor del agua y es por eso que el niño se presenta a fin de año no se presenta al igual que el del 97 98 este evento ha tenido dos picos uno el 2014 y otro el 2015 que termina al final con el niño el año pasado tuvimos muchísima yo calculo que si hubiese habido el sol en nuestro hemisferio en el mes de abril mayo junio del año pasado hubiera sido un desastre para el mundo la suerte es que estaba en invierno en el otro lado pero en verano en el otro lado no estábamos en invierno pero eso va a cambiar a fin de año a fin de año y es por eso que se llama el niño el sol el sol cambia de declinación el sol se mueve en un círculo que cruza el ecuador con un ángulo de 21.5 grados de diferencia y ese va al norte y regresa nuevamente y vuelve a cruzar al sur y recorre esa es la forma en que se hace el caminar del sol que en realidad es al revés pero para efectos de navegación es así como se ve la gente dice que la tierra circula alrededor del sol y es cierto pero para efectos de navegación por razones de maniobra nosotros lo consideramos al revés la tierra es el centro y el sol circula alrededor de nosotros y es la percepción que tenemos pero si tuviéramos el sol si el sol lo tuviéramos en este momento acá tendríamos problemas porque el agua cálida ha estado muy cerca de la costa así es estas son presentaciones parecidas pero lo que quería ver que en la niña la termoclina que es la zona donde están las acumuladas aguas de la misma temperatura que son 21 grados que están muy cercanas a la superficie en las costas rechas y es muy profunda en el niño se invierte también esa zona y eso presiona sobre Jumbo y al presionar sobre Jumbo comienza a crear un problema de este tipo siguen en el niño la temperatura del mar cambia el índice de oxidación del sur que es otro de los síntomas importantes que se producen hay una estación meteorológica que tiene la medición de la atmósfera en las islas Galapagos y otra en en Hawái la diferencia de las dos presiones siempre existe una la tiene en positivo y otra la tiene en negativo cuando se invierte esto es el inicio de un niño y eso ya se dio hace un buen tiempo ahora les explicaban antes que cuando soltaban el ventilador el agua comenzaba a ir y venir esa venida de aguas es lo que se ha publicitado tanto en los medios como las ondas que no es otra cosa que una enorme masa de agua que al ya no ser empujado por los vientos alicios que se han delimitado viene hacia la costa en la estación ha aparecido una nueva teoría ahora no hace mucho que le han llamado el niño modoki modoki en japonés significa similar pero diferente que es un niño que es un medio que se pasma se queda a mitad y no progresa y ha habido años en que hemos tenido eso y no ha afectado a las cosas en la estación en el Perú hemos tenido diversos niños y tengo una relación con unos 150 de ellos pero aquí están los más importantes y los antiguos aquí en el Perú se recuerdan desde el sol en 1925 26 fue terrible en 1997 98 del 82 al 83 que fueron niños realmente que hicieron muchísimo grande ahí tengo toda la información sí sí por favor esto listado también fue información que he podido conseguir de diversos niños algunos de mayor o de menor intensidad la idea de mostrar esto es que vean ustedes que esto no aparece de un día para otro es recurrente siempre van a venir en círculo con diferencia de 2 a 7 años pero el niño no se circunscribe al Perú ni al Ecuador que es el área principal el área en medio del océano pacífico se le llama el niño 3 y 4 y el área de Ecuador y Perú se le llama el niño 1 y 2 puede haber un niño en medio del pacífico pero que no llegue a la costa del Perú no se dieron las condiciones pero cuando se da un niño completo se producen una serie de cosas por ejemplo toda esta parte del sur del Brasil el norte de Colombia la parte del norte de aquí de Centroamérica hay sequías o sea no solamente hay lluvias como el niño se producen sequías y en nosotros en el sur del Perú se producen también sequías y vienen friajes y vienen una serie de otras alteraciones los impactos más importantes aumento de temperatura y esto tiene una incidencia enorme en la chuveta al introducirse las aguas cálidas que tienen un contenido distinto de temperatura de salinidad y de alimento la anchoveta comienza a hacer varios movimientos bastante reconocidos nosotros tenemos dos biomasas de anchoveta una que tenemos del norte del Perú hasta el sur de Pisco y la otra que es a partir de Marcona hasta Antofagasta en Chile es la misma familia el corincho es la misma especie pero son dos familias distintas o cohortes como llaman en el sentido cuando el niño comienza a aparecer y se introducen las aguas cálidas dentro de la corriente de Pumbo la anchoveta comienza a hacer su primer movimiento se pone muy cerca en la costa buscando los refugios donde todavía hay agua fría o han contenido de alimento que les expliqué como es que surgía del fondo de Marcona este movimiento lo hacen por un tiempo hasta que también comienza a tener problemas para encontrar y después comienza a emigrar hacia el sur en el niño del 97 98 toda la biomasa del sur toda la biomasa del sur ingresó a Chile íntegramente y la biomasa del norte comenzó a irse al sur y ponía en riesgo el que perdiéramos esa biomasa hubo una decisión que estaba el ministro Meir en ese momento el ministro el que quería discutimos mucho esto y decidimos cerrar la pesta y es importante cerrarla para preservar que quedara una biomasa que pudiera después al final reproducir por lo que lo que no logra avanzar hacia el sur se mueve sobre todo las especies más pequeñitas desaparecen no encuentran alimento no encuentran el hábitat la merma de la biomasa es enorme en estas situaciones del niño Chile por supuesto le hizo leña la biomasa que pasó nuestra pero después tuvieron como tres o cuatro años para poder recuperar su pesca porque no tenían la suficiente cantidad para poder hacer lo desove que necesitábamos nosotros prontamente volvimos a recuperar nuevamente nuestra biomasa y que es la que mantenemos que está alrededor de los 15 millones de toneladas de los cuales se pescan entre 6 y 7 millones de toneladas de los cárteres que hay en el marco pero lo que sí va a suceder en el día es que se fue muy cortito y yo creo que va a terminar el relevante a la exposición pero por lo que está diciendo el último salvo ustedes se están tomando medidas en el caso bueno hasta ahora no se ha producido de la biomasa del sur porque no ha ingresado el agua cálida todavía dentro de la zona a ver quisiera exhortar a los cogresistas que después pueden hacer la pregunta de cada conveniente quisiéramos que terminen su posición en la mirada continuamente bueno sí por favor daños directos como verán en el 82 y en el 83 los daños más fuertes fueron en la agricultura pero hay una diferencia en las barras las rojas son del 97 y el 88 y las otras son del 82 y el 83 hago la excepción que en el 82 y el 83 no estaban sembradas las boyas no había un grupo de gente que se dedicara exclusivamente a estudiar este movimiento y al presidente de la UNDE lo cogeó prácticamente de sorpresa la venida del minio y eso hizo que para mí análisis político modesto creo yo que fue una de las causas del fracaso del presidente de la UNDE porque le tiró la economía abajo fue un tremendo impacto el que hizo en el PBI del país se fue se disparó la inflación y así sucesos que vivían los otros que sufren de esto son transportes otras de las que sufren enormemente y este es un tema que no hemos aprendido yo tengo acá conmigo un libro que ustedes lo pueden conseguir en internet hecho por la CAF que el título es las lecciones del niño en el Perú en el niño del 97 al 98 este libro relata sector por sector todo lo que pasó kilómetro por kilómetro donde se rompieron las pistas puente por puente por donde se cayeron está todo escrito o sea esto este es un documento que existe y que lo buscan en internet y lo encuentran completo sin embargo siempre volvemos a la tendencia a repetir los errores ¿por qué hay esta diferencia siendo casi de cantidad de lluvias similares los dos niños del 82 83 97 98 ¿por qué esta diferencia en el costo de cada uno inclusive el niño del 97 98 costó un poco menos porque el niño del 97 98 y aquí no le hago chévere a nadie hicieron prevención hicieron prevención y una prevención muy efectiva con mucho control mucha direccionalidad al más alto nivel no voy a tocar personajes pero hicieron enorme cantidad de prevención en sitios importantes y esos sitios importantes no llegaron a hacer nada grave en el 82 83 para irme de Caleta Cruz a Tumbes demoraba 8 horas caminando no había forma de ir por tierra todas las quebradas que son 500 quebradas todas pasaban cortaron la pista en todos los sitios los ductos que tenían normalmente abajo estaban obturados en basura o no los habían limpiado nunca y simplemente se llevó la pista para poder llevar víveres a Tumbes la única forma de hacerlo era por mal tuvieron que contratar bolicheras la Marina puso dos buques más para llevar los víveres y tuvimos un problema y eso la gente no quiso ayudar a desembarcar los víveres querían que les pagáramos y eran 8 barineritos que estaban ahí y decían que nosotros no podemos desembarcar toneladas de arroz azúcar caramina o sea la actitud de la población fue muy pasiva en el norte en ese momento y en algún caso tuvimos que regresar un buque sin descargar porque no había como descargar yo creo que esto son anécdotas pero que hay que vivirlas y cuento una anécdota más simple todavía en la calle Teniente Bajes en Tumbes había un puesto que vendía hielo pero no jugo jugo de fruta pero no había hielo Tumbes no tenía agua no había agua agua había por todos lados uno iba a la plaza de armas y el agua le llegaba casi a la cintura en la plaza de armas de Tumbes entonces salía cuando ya las descargas de las lluvias maciaban en las chorradas que había en las quebradas salían unas motos lineales a la frontera con el Ecuador cruzando con maderitas todas las descargas y compraban unas pencas de hielo las amarraban con traco y se venían a este sitio y se las venían al que vendían jugo de fruta y había una cuadra como de dos o tres cuadras de gente para tomarse un juguito de fruta con hielo del Ecuador a lo que quiero yo referirme es que siendo el Ecuador un país tropical estaba muchísimo más preparado que nosotros para sostener ellos tenían luz o tenían agua y tenían hielo y tenían los bíblicos eran del día o sea lo que no podía uno comprar no había como refrigerado en esas condiciones prácticamente el norte del Perú se pagó en su totalidad toda la agricultura se maduró y cuando vinieron los primeros efectos del niño pasó lo que ha pasado ya acá en el Perú en muchos lugares no ha florecido el Panto no ha florecido el Manto y hay el Parro y otras especies que no están acostumbradas a climas tan cálidos y eso también tiene un valor enorme en la población la situación actual para no ir más allá porque ya creo que la hora se ha leído pero es todo leer un informe que tengo acá pequeño de lo que dice el ENFEN el ENFEN es el estudio nacional del fenómeno del niño en que dice hoy se ha estimado un 95% de las probabilidades de que el niño postero continúe durante el verano del 2015 al 2016 con una probabilidad del 55% que alcance una magnitud de fuerte o extraordinaria Dios quiera que esto no se dé hay una señal quizás un poquito alentadora Humboldt ha aumentado su fuerza bastante y ha desplazado la tina de agua cálida hacia la frontera nuestra cercana más al Ecuador y hacia el ministerio norte pero a la vez hay una onda que está llegando del otro lado que trae agua cálida quien tenga la mayor fuerza para hacer eso es la que va a mandar si el niño va a ser fuerte o va a ser extraordinario un niño extraordinario nos haría tremendos años creo que han comenzado un poco tarde los miembros del partido del gobierno pero de esto se viene Fernando ya hace un tiempo no se ha tomado la decisión porque existe ese tema de considerarlo un si es nuestro fenómeno de la no si va a venir y va a venir entre dos y siete años siempre cuál es la intensidad esa es una cosa completa ahora el niño no solo trae cosas malas trae pastos en el gobierno de Fumigori en la desembocadura del río Fiora hicieron una laguna la laguna la niña que duró con cinco años y ahí pescaban tilapia y la gente que no tenía alimento del campo podía sembrar tilapia no hay una embarcación no hay embarcaciones especialmente designadas ni una ley tampoco de pesquería que permita que exista una flota multipropósito si se pone a pescar a pensar ustedes que nosotros aquí en el Perú pescamos con una flota que solamente pesca alrededor de cinco a seis meses al año y el resto del año está parada nosotros en el IMAX hicimos experimentos y funcionaron las convertimos en lanchas especiales para sacar potas para pescar atún para pescar especies de profundidad o sea todo lo que trae lo bueno que trae el niño no tenemos una flota especial para sacar eso hoy en día y cuando lo digo esto la gente me mira como diciendo esto está medio roteado pero el otro día he leído un medio yo he estado en el mercado de Japón he visto el atún Ecuador pesca muchísimo atún no sé si es de su zona o se meten en la nuestra pero pesca el atún y ellos el atún le corta la cola lo desangran lo bajan a menos 51 grados y cuando lo que está totalmente lleno entran hoy y lo ponen en un avión y dos días después se está haciendo una subasta de atún en el mercado de Japón que es el mercado más productivo el otro día han vendido una letra amarilla una letra amarilla hoy en el Brasil 750 mil dólares una pieza y nosotros ¿qué hacemos con el atún? latitas de atún que valen 5 soles en el mercado yo creo que hay que despertar de una vez esto tendría que ser otra forma la flota misma flota que tenemos ahora con ciertas leyes especiales dándoles la obligación de refrigerar bodegas no enfriar refrigerar bodegas lograríamos un doble efecto reduciríamos el volumen de pesca de anchoveta y por otro lado tendríamos capacidad de almacenar especies que pueden ser vendidas a mucho mejor precio que el que estamos vendiendo ahora y tener la lista para ahora va a venir el niño y la flota nuestra va a seguir parada en los puertos sin hacer absolutamente nada yo creo que aquí creo que hay un trabajo largo por hacer en el propio congreso las comisiones de pesca o ustedes mismos no sé cuál es la que tenga este encargo pero tendría que haber ese tipo de reacción los pascos en Piura de la ciudad de Piura hasta la frontera cuando vengan las lluvias es un solo pastizal un solo pastizal y no son chiquitos son enormes donde están las vacas y el ganado porque no come eso o sea las camisas no van a hacer no podían comer juntos o sea yo creo que no solamente el niño trae cosas malas trae también cosas buenas y para terminar hay gente para hablar mucho más y si es para ver las preguntas pero voy a tocar dos temas pequeños uno del año 2006 yo hice un proyecto para que se denominó el PREVEN ese proyecto fue elaborado con el apoyo del Banco Interamericano de la CAF que pusieron una condición importante la prevención está separada de la remediación porque si se pone todos los fondos en la remediación la tendencia y las urgencias van a hacer que todo se vaya en remediación y no en prevención esa fue la condición que ellos ofrecieron en ese momento un crédito dando una abogación de 100 millones de dólares para prevención y 100 millones de dólares para remediación pues ese documento un tema político fue tirado al tacho de basura con la persona que que designamos para que se hiciera cargo porque le hicieron una acusación a un ingeniero de que estaban suspendidos sus derechos legales cosa que al final no fue así porque lo lo declararon inocente pero igual tiraron al tacho de basura al ingeniero el proyecto y también me pasa ahí también entonces como no se podía representar bajo la misma forma otro documento se hizo un segundo documento pero ya más completo y que yo les pediría que lo vean es el documento del CEMETRE el CEMETRE es un es un documento mucho más ambicioso porque ya no solamente tiene la parte del niño sino tiene terremotos tsunamis nevadas granizos sequías temblores huaycos y está perfectamente en armonía con este documento que les he mostrado tiene todos los datos completos ahí es una ley aprobada por el Congreso de la República pero que no la han puesto en vigencia porque ahora le están dando plata al INDESI que lo está haciendo lo mejor posible pero cuando comiencen realmente los daños no va a haber forma en que diferencien prevención de reivindicación yo creo que esto debería volverse a potenciar poner a una persona que pueda manejar este tema no vamos a quitarle los efectos a mí no hay forma es un son eventos naturales pero si podemos hacer que el daño que se nos produjo sea menor dicen que las ciudades son invadidas por el río mentira gran mentira tumbes están en el río en el lecho de los ríos tumbes piura cuando se sale el agua de piura se va por un lado por el parque cuchillo o sea está en el lecho igual en en tuquilla igual en el valle y lo más terrible la base naval nuestra está construida en el delta del río y cuando hubo el niño del 83 y eso también lo he venido para poder andar en la base teníamos que andar en gotas no había forma de caminar y el agua entraba en los diques que estaban vacíos y el agua de agua abunse del río o sea después ya nosotros hemos tomado provisiones en rocán ya no va a pasar otras veces pero a lo que voy es a que no es que los ríos se hayan inundado las ciudades las ciudades se han inundado los ríos otro ejemplo clarísimo Ica mitad de la ciudad está construida sobre el lecho del río yo creo que ahí también falta un ordenamiento humanístico enorme para darle la seguridad a la gente y la última 1926 entran en internet y van a encontrar el primer reclamo de un poblador de Guaycoloro que está diciendo que le construyen su casa porque se le llevó el hueco ¿cuántos años han pasado y seguimos de un pueblo? Gracias Agradecemos al señor Almirante Luis Antutri Rojas Gracias